¡Suscríbete al canal! Para seguir toda la emoción de los minutos horas previas al acontecimiento. Por cierto, propone el Museo del Prado un plan alternativo que es disfrutar de su colección de arte, incluido el nuevo Caravaggio, con entrada gratuita al Museo del Prado a partir de las ocho y media de la tarde de mañana del sábado. El Museo del Prado, pues este es el plan, te vienes a las ocho y media, que es la entrada gratuita y luego como esto está cerca de la Cibeles, pues si hay algo que celebrar te puedes acercar también a celebrarlo. Bueno, la palabra de la mañana, la palabra es culpable, que en inglés se dice guilty. Guilty. Count three. Guilty. 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 Hasta 34 veces guilty. Guilty. Es el veredicto del jurado que ha condenado a Donald Trump por falsificar papeles para encubrir el soborno a una señora para que esta señora no hablara y no contara la relación sexual que habían tenido. El juez ahora tiene que decidir qué pena le corresponde a este delito y qué pena tiene que cumplir el condenado. Esta es la pregunta en Estados Unidos esta mañana en la prensa de Estados Unidos, es si Donald Trump irá o no irá a la cárcel. Las apuestas son contrarias. Por su edad y por su falta de antecedentes no parece probable que ingrese en prisión. El pronóstico es de una multa, quizá libertad condicional, posiblemente servicios comunitarios, este es el pronóstico de la mayoría de los analistas en la prensa de los Estados Unidos. Nada le impide ser candidato y nada le impide hacer campaña, incluso desde la celda, como decíamos antes. Si llegara el caso de que tuviera que cumplir pena de prisión, podría seguir haciendo campaña desde la cárcel y seguiría teniendo servicio secreto que le proteja, porque esto lo tiene de por vida un expresidente de los Estados Unidos. O sea, rizando el rizo, la prensa en Estados Unidos se pregunta esta mañana si llegaremos a ver a un candidato entre rejas, pero con guardaespaldas y haciendo campaña. Todo eso podría llegar a suceder. En España, amnistía, porque aquí las insurrecciones se disculpan, pasados siete años. Amnistía, primeras páginas para el hito más controvertido de la actual legislatura. La amnistía ya es ley, es la portada a toda página del título del diario El País. La amnistía ya es ley. Esto nunca ocurrió, es la portada del diario ABC, es una portada irónica, con foto de los incidentes de 2017 ante la Consejería de Economía de Cataluña. Esto nunca ocurrió. La vanguardia elige la foto del amnistiado Oriol Junqueras abrazando al amnistiado Turull. Ayer había un clima de entendimiento entre los dos partidos independentistas en el Congreso, los diputados, que igual alguno debería inquietarse. Los demás diarios destacan cómo va a seguir a partir de ahora la historia. Titula el diario El Mundo. Próxima parada, referéndum. En La Razón, Puigdemont reclama ahora la Generalitat. En El Español, Junts y Esquerra ya negocian la mesa del Parlamento y proponer la investidura de Carles Puigdemont. En El Confidencial, la detención acecha a Puigdemont si vuelve, incluso con la amnistía publicada. En el periódico leo que los fiscales del procés rechazan amnistiar la malversación, dinamitarán la amnistía, es el título del independiente. Los fiscales del procés con la malversación y abrirán un cisma si García Ortiz se opone. Es que ya adelanta hoy el diario El País, citando fuentes del entorno del fiscal general García Ortiz, que él, en contra de lo que dicen los fiscales del procés en el Supremo, él sí cree que es aplicable la amnistía también al delito de malversación y a los que hagan falta, sin novedad en el frente fiscal, digamos. Opiniones sobre la aprobación de la ley de amnistía. Jordi Juan, en la vanguardia, el director, dice que en los libros de historia se olvidará el ruido de estos días y quedará la amnistía que normaliza la sociedad catalana. Escribe Jordi, dice, la amnistía viene a subsanar la derrota de la política. Los dirigentes independentistas nunca debieron ir tan lejos y el gobierno central de entonces, año 17, nunca debió administrar tan pésimamente la crisis. Esto es un ni para ti ni para mí, ¿no? A la misma altura una sedición y una mala gestión gubernamental. Ni para ti ni para mí. Dice Enrique Juliana que la aprobación de la amnistía significa todos dentro y una nueva fase política en España, en sintonía con lo que está predicando el gobierno, por cierto, que es esto de que por fin todos los partidos independentistas están haciendo política dentro de las instituciones. Dices, no como hasta ahora, que tenían grupo parlamentario en el Congreso, en el Senado, en el Parlamento de Cataluña, gobernaban Cataluña, negociaban con el gobierno central en tres o cuatro mesas. Dice, todos dentro, ¿quién ha estado fuera? No, pues, no, pero porque yo hice. El editorial del diario El País, a favor de la ley de amnistía y contra el Partido Popular, al que reclama el país que abandone el monotema. Ya le cansa esto. Viene a admitir el editorial del país que el motivo de la amnistía es que Sánchez se quedó corto de apoyo en las urnas. Dice, se enfrentó a la realidad parlamentaria y tuvo que aceptar la amnistía como contrapartida. Bueno, tuvo que aceptar o no, podríamos añadir, porque podría haber elegido otro escenario, por ejemplo, nuevas elecciones, como en el año 2016. Dice El País que, aunque los nacionalistas entonen cánticos de victoria, todos han cedido en la tramitación. No concreta en qué han cedido. Quienes exigían amnistía y la han obtenido. Y decían que tenía que ser amnistía para todos y para todos ha sido. Para el mundo estamos ante un grave punto y aparte de nuestra democracia, dice, fruto de concebir la política como un instrumento al servicio del interés personal propio y no del interés general. Yacuría dice que Pedro Sánchez amnistía al nacionalismo, pero que el nacionalismo no amnistía a Sánchez. Sin un ápice de agradecimiento, sus socios son los primeros en desmentir el anunciado fin del conflicto catalán. Iñaki Esquerra dice en el correo que ni se ha producido la normalización en Cataluña, ni ha muerto el régimen del 78, ni la ley de amnistía se encuentra dentro de la Constitución. Ignacio Camacho en el ABC. Esta ley de amnistía retuerce la letra de la Constitución y traiciona su espíritu. Garrocho en este mismo periódico carga contra los patriotas con esteroides que sugieren que el rey debe negarse a sancionar la ley. Dice, los atajos y las brochas gordas son malos compañeros de viaje ante una situación tan inédita como la que acaba de inaugurar el PSOE. Fernando Gónega en La Vanguardia pide que se aclare a qué se debe el retraso en la publicación de esta ley. Porque si alguien no quiere que se dude del cumplimiento de la Constitución es el rey Felipe VI. Esto es la corona quien ha querido evitar cualquier cosa que pareciese un retraso implícito. Y termino José María Irujo. Hoy se despide en el país de Ricardo Arques, periodista que destapó la guerra sucia de los Gal. Desencantado con el periodismo, se refugió en Santoña, donde salía cada día a hacer deporte con su bicicleta y su piragua. Yoséan Izarra dice en El Mundo que Arques ha muerto sin revelar quién fue su garganta profunda. Cuando a mediados de los 80, tenía 26 años, estaba Ricardo en la redacción del DEIA, empezó a investigar el terrorismo de Estado. Ha escrito Fernando Gárea. Ricardo hizo verdadero periodismo de investigación y arriesgó su vida sin el reconocimiento que merecía.